Hola, campeones. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a su curso de ventas. Hoy vamos a tocar un tema, como siempre lo tocamos, pues interesante, y es sobre cómo prospectar en Google. Cómo prospectar en Google. Hoy por hoy, Google se ha convertido en una de las mayores herramientas como para poder generar ventas, como para poder sacar prospectos. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, se hace básicamente de dos maneras. La primera es a través de páginas de resultados. Es decir, yo busco algo y el resultado que me despliega Google, de ahí yo puedo sacar información. O lo otro es a través de la aplicación de Google Maps. También es otra aplicación donde yo puedo sacar mucha información. Y nos vamos a la parte práctica. Como dijimos, este curso es netamente práctico. Vamos y empezamos con, por ejemplo, doctores. Doctores aquí en San Salvador. Hacemos la búsqueda. Y si vemos acá, aquí aparece lo que es Google Maps. Pero no solamente eso, sino que también aparecen otros resultados. Como por ejemplo, médicos del Salvador, medicina general, médicos del Salvador profesional, etcétera. Es donde podemos sacar nosotros información de prospectos. También podría ser, por ejemplo, en este caso, pues Google Maps. Buscamos acá doctores. Aquí ya tenemos ya la búsqueda, doctores. Y nos va a aparecer un sinfín de información. Un sinfín de información. Este, aquí aparece no solamente la ubicación que podemos ver acá, sino que acá su sitio web, cómo llegar, etcétera. Si tuviera sitio web o no tuviera sitio web, ¿verdad? Por ejemplo, este no tiene sitio web. Pero está la información donde nosotros podemos sacar prospectos de diferentes ámbitos. Y queremos, por ejemplo, también abogados. Ajá, doctores, abogados. Ok. Y lo mismo va a suceder. Vamos a tener un sinfín de prospectos donde nosotros podemos sacar la información. Donde podemos sacar información para esos prospectos que necesita, pues, nuestro servicio y nuestro producto.